El alcalde ha mostrado su satisfacción por la reducción del paro en el municipio, aunque ha destacado también su inconformismo, porque el objetivo es romper la barrera de los 3.000 desempleados, junto a la necesidad de contar con programas y actuaciones destinadas a que las listas del desempleo se sigan reduciendo en el municipio. El primer edil ha indicado que las cifras conocidas hoy marcan la buena senda en la recuperación, tras la etapa marcada por el COVID, que va a permitir que San Roque baje de la barrera psicológica de los 3.000 parados. Ruiz Boix ha señalado que en el pasado mes de junio ha vuelto a descender el desempleo en más de 40 trabajadores e iniciamos el mes de julio con un total de 3.089 desempleados, la cifra más baja de los últimos 15 años en la localidad. Se vuelve a la situación previa a la crisis de 2008, donde el techo se alcanzó en el año 2012 con 4.800 parados, que comparado con la actualidad representa un descenso de 1.800 personas. Añadió que esa etapa que duró cerca de 10 años, de 2008 a 2018, fue una crisis de 10 años con una salida distinta a la que organizó el Partido Popular, con una reforma laboral llena de recortes y retrocesos que fue impuesta y que creó más precariedad. Además ha añadido que este mes se han sumado 55.000 desempleados a las listas de la seguridad social, lo que supone hablar de que España cuenta con el récord histórico. Somos inconformistas y por tanto esos 3.089 desempleados que tiene San Roque tienen que recibir un mensaje también de optimismo, de que vamos a seguir trabajando con proyectos ilusionantes, tanto públicos como privados, dentro del municipio y que vamos a poner, en este caso, a rimar el hombro para seguir trabajando en el descenso de esta lista del desempleo, que aunque hayan bajado 1.800 personas en este tiempo de mandato socialista en la Alcaldía de San Roque, sabemos que todavía quedan esas bolsas relevantes de 3.089 desempleados que requieren de nuestro esfuerzo, que requieren de nuestra tarea, de nuestro trabajo para tratar de seguir descendiendo. Para ello es importante la formación, formación en sectores estratégicos, por lo pronto en verano, en sector del servicio, en sector del turismo, en sector de la hostelería, que tenemos que intentar mimar y cuidar y dignificar con salario que permita que los jóvenes vean en la hostelería una salida profesional. También, en este caso, en el sector de la energía renovable, del hidrógeno verde, de esa promesa anunciada por parte del Grupo Cepsa de Inversión en el municipio, que tiene que ir de la mano de que la Junta de Andalucía ofrezca perfiles profesionales de FP, perfiles profesionales de formación profesional dual, que sean más que necesarias, para que tengamos, en este caso, la oportunidad de ofrecerle a nuestros jóvenes el empleo que necesitan con la formación adecuada. Y para ello hay mayor presencia de la Junta de Andalucía en nuestro municipio y que acojan los centros de formación profesional que este ayuntamiento está construyendo, como el de la pólvora o el que está en la puerta del ayuntamiento, en la plaza de las constituciones, para seguir prestando el mejor servicio a los vecinos. En definitiva, satisfacción por la cifra, inconformismo en este caso porque no queremos quedarnos en esa cifra, queremos romper la barrera de los 3.000 desempleados y tener programas y actuaciones para que las listas del desempleo se sigan reduciendo en el municipio de San Roque.